. Tiene mucha suerte de jugar a un nivel muy alto. Digamos que me he codeado con los mejores futbolistas de la época. Y bueno, he estado en un montón de estadios, he visto muchas ciudades, he hablado con muchas personas muy importantes dentro del fútbol y lo que me siento es afortunado, afortunado de haber vivido una experiencia muy bonita. No hay sensación más agradable en la vida que mirar hacia atrás y no querer cambiar nada. Esto define lo que ha sido la trayectoria futbolística de Carlos Marchena, un jugador que fue protagonista en primera persona de los éxitos de la selección española, su mayor éxito como profesional. Yo creo que los títulos con tu equipo están, bueno, bien, ¿no? Yo creo que es súper bien, es el reconocimiento y el fruto de mucho trabajo, pero ser campeón del mundo y llevar a tu país a lo más alto en tu profesión, bueno, creo que es un hito, creo que no lo podíamos ni soñar. Y que haya pasado una vez y haber podido estar en esa fiesta, pues sí, es lo más grande que me puede llevar. Carlos Marchena es sevillista de corazón. Pudo debutar en el primer equipo y cumplir el sueño de saltar al verde del Ramón Sánchez-Pizjuán. Jugar aquí en el campo del Sevilla, en Sánchez-Pizjuán, era una pasada. Realmente vivir lo que es como futbolista, el salir al terreno de juego, el primer día, eso no se olvida nunca. No disfruté de un Sevilla como tenemos ahora, afortunadamente, que gana títulos. Era un Sevilla en horas bajas, pero yo lo disfruté y mi recuerdo y mi orgullo de haber podido jugar en el Sevilla. Aunque fue en el Valencia donde Marchena se asentó durante nueve campañas y donde pudo lograr sus mayores éxitos a nivel personal y de club. Sevilla me vio nacer y luego desarrollarme como futbolista, Valencia me dio la oportunidad de todo, me dio la oportunidad de ir a la selección española, me dio la oportunidad de ganar liga, de ganar títulos europeos. Tuve la suerte de ser capitán, representar a la Valencia. Bueno, evidentemente le debo mucho, mucho a la Valencia porque para mí la considero como mi casa. Tras el Mundial de Sudáfrica, Marchena decide cambiar de aires. Sus últimos cuatro años de fútbol los pasó en Villarreal y a Coruña, donde fue clave para la vuelta de los gallegos a primera. El Villarreal me dio, se apostó por mí muy fuerte, llevaba tiempo intentando de que fuese para allá y después el Mundial se dio la oportunidad, a los dos nos pusimos de acuerdo muy rápidamente y una etapa muy bonita, una ciudad diferente, pero entrañable para mí. Y la Coruña, una etapa donde creo que la presión de ir a la selección española, que es una presión que todo el futbolista tiene, ya no la tenía y entonces lo disfruté de otra manera. Te centras en el club, te centras con esa edad ya de ayudar a los más pequeños, de aconsejarles quizás. Y fue una etapa que la recuerdo muy bonita, muy dulce. Y bueno, estoy encantado de haber pasado por allí y haber conocido a la gente del norte. Los entrenadores son vitales para los futbolistas. Aprendió de muchos, pero hay uno, Luis Aragonés, del que siempre hablará con una admiración especial. Yo en particular, y España en general, le debe mucho a la figura de Luis Aragonés por todo lo que le ha dado al fútbol, que español, que estábamos en un querer y no poder, nos quitó ese complejo. A todos los futbolistas que tuvimos en sus manos, pero también, o de paso, al fútbol nacional. Acaba de colgar las botas y, aunque tiene claro que quiere disfrutar de los suyos, sabe que no le desagradaría ser entrenador para poner en práctica todo lo que aprendió de sus maestros e intentar tener una carrera igual de fructífera a los bancos como la tuvo como jugador. Pensaré o iniciaré para ser entrenador y, a partir de ahí, evidentemente, todo el mundo que sueña, sueña en grande. Intentaría decoger aspectos que me han gustado de muchos entrenadores, pero sobre todo la idea global de entrenador que yo tengo, Luis Aragonés.